Con una sonrisa que no le cabe en el rostro, Ingrid juega hoy en libertad con sus niños. Me siento muy emocionada de recibir esta respuesta de que ya no voy a ser perseguida por inmigración. Por cuatro años, ella vivió con sus hijos en esta iglesia en Boulder, Colorado, en medio de su lucha por no ser deportada, que inició en el 2010 cuando fue detenida por ICE por trabajar con papeles falsos. En su santuario dio a luz a la pequeña Elizabeth hace dos años. Entonces habló con Noticias Telemundo. Más que todo, porque no quería arriesgarme en ir a un hospital o que me arresten. Gracias a la lucha de la comunidad y activistas que enviaron cartas hasta el secretario de Seguridad Nacional, por fin le otorgaron una suspensión de la deportación por un año. Eso significa que ahora Ingrid puede salir de la iglesia cuando ella guste, sin tener miedo de que la deporten o la arresten inmigración. Sus pequeños serán los más beneficiados porque ahora podrán estar con ella en todas partes. Mi hijo mayor me dijo, mami, entonces ya podemos irnos de vacaciones porque ya fueron como cinco años que no hemos salido fuera de Colorado. Ingrid y sus asesores legales tienen este año para encontrar una solución que le permita a ella estar permanentemente en el país o que se cumpla su mayor sueño, que haya una reforma migratoria. Mientras tanto, continuará con su tienda de artesanías online que ha sido su sustento desde la iglesia y caminará libre disfrutando de esta nueva oportunidad. Tener mi casa, decorar a mis gustos, buscar un trabajo que siempre querían tener una tienda y ahora quizás quiero lograr esos sueños. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Aquí se viene el chocolate.